...como amor y libertad Quédate conmigo hasta mañana ¿A qué vas a tu casa si lo estás? Quédate en tus brazos, mate el tiempo Si tú quieres morir de soledad Si tú no te mereces esa suerte Lo tuyo es compromiso de nacer Quédate conmigo aquí en mi cama Al fin y al cabo nada quede entre tu piel Un autorizado... Un autorizado...